Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Cripto. ¿Cómo va todo por allí? Espero que vaya muy bien. Hoy tenemos el programa de progresión de comandante CPP, la tripulación, la gestión de flotas, los recursos R4, ubicaciones de la flota y los movimientos de las flotas. Estás en CriptoVerso, tu canal de criptomonedas y metaversos. Y no lo dejes de ver, esto cada vez se pone más interesante. Hasta el final, ¿eh? Y no te mierdas de nada. Programa de progresión del comandante CPP. El equipo de Star Atlas ha querido minimizar las barreras de entrada. Para ello, un jugador solo necesita un barco. Y los cuatro recursos básicos conocidos como R4, que son alimentos, kit de herramientas, municiones y combustible, para comenzar a jugar Sage. Con estos activos iniciales, el jugador podrá formar su primera flota, suministrarle los cuatro recursos básicos e ir a explorar su primer sistema estelar. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos jugadores con naves de tamaño más grande para empezar, dado que los jugadores comienzan en el rango 1 del consejo? Y que, por tal motivo, no podrían ampliar flotas con estas naves, ya que se necesitan un rango de consejo más alto. En este caso, se acordó establecer temporalmente un programa de progresión de comandante CPP. Y así, permitiendo a estos jugadores usar naves más pequeñas de forma proporcional y, como se ha comentado, de forma temporal. Para ello, tenemos la siguiente tabla. Aquí, por ejemplo, si un jugador tiene en Scorb, Flaction Fleet, una nave pequeña listada, tendrá cuatro puntos de CPP. Podría entonces tener una nave XXS con un punto y una nave XXS con tres puntos, que da un total de cuatro puntos. O cuatro naves XXS para un total de cuatro puntos. Aquellas naves proporcionadas como parte de estos puntos asignados y que esté como garantía en Scorb de manera temporal, no producirán dentro de Scorb las mismas ganancias de Atlas, ya que éstas se verán reducidas y será de manera proporcional a los puntos otorgados y utilizados. Quedando claro que una vez que se devuelvan las naves de Sage permitidos por estos puntos, te devolverán los puntos disponibles para utilizarlo cuando quieras y volver a tener tus ganancias de Atlas normales. Tripulación El número total de tripulantes de cada nave es la suma de plazas disponibles en las mismas. Ya sabemos que en cada nave dispone de una cantidad asignada máxima de su tripulación. Los miembros de la tripulación estarán vinculados a cualquier nave enlistadas en Sage. Si un barco tiene tres espacios para tripulantes, tendrá tres tripulantes incrustados dentro de él. Estos tres miembros de la tripulación no son NFTs individuales todavía, ya que el sistema de tripulación tokenizada se agregará en la V3. Por lo tanto, no se pueden separar de los barcos ni intercambiar entre pares fuera de Sage. La tripulación se utilizará cuando una nave esté estacionada en una estación espacial central o base estelar. Y es allí cuando los miembros de la tripulación incrustados en ella estarán disponibles para fabricar en esta estructura. Si se asigna un miembro de la tripulación a un trabajo de fabricación activo, no estará disponible para unirse a una flota hasta que termine de fabricarlo. Y estos trabajos de elaboración serán cancelables. El total de miembros de la tripulación también se utiliza para calcular el consumo de alimentos de las flotas cuando estén desacopladas de las estaciones espaciales centrales o de alguna base estelar. Gestión de flotas Para formar una flota se deben cumplir los siguientes criterios. Todas las naves con destino a flota deberán estar atracados en la misma base estelar o estación central. El jugador tendrá que tener suficiente tamaño de flota para albergar todas las naves. Tripulación disponible para emitir todos los espacios de tripulación de la flota. No exceder el número máximo de flotas simultáneas desplegadas. Y además para poder disponer de esta flota y desatracar de la estación central o base estelar, la flota deberá tener más del 0% de HP. Todo esto según vimos en los videos anteriores y que se les sea permitido según el nivel de rango del consejo. Al formar una flota se puede transferir a la base estelar o al muelle de carga de la estación central para suministrar combustibles, alimentos o municiones para su expedición. El muelle de carga también permite reparaciones de la flota utilizando kit de herramientas si la flota está dañada. Para poder disolver una flota es necesario lo siguiente. La flota debe estar llena de salud. La flota debe estar vacía de cualquier artículo a bordo. Si te va gustando el contenido, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y darle a la campanita de notificaciones. Así no te pierdes de nada. Recursos Como ya hemos mencionado, los jugadores deberán suministrar los 4 recursos básicos R4 en el transcurso del juego normal. Las flotas consumen R4 de la siguiente manera. Combustible Se consume al usar el Star Path, deformación, movimiento de impulso, salir de un planeta y en la batalla. Alimentos Se consumen al extraer recursos y en batalla. Kit de herramientas Se consumen al reparar flotas atracadas. Las naves de reparación tendrán la capacidad de reparar barcos desatracados. Municiones Se consumen en batalla y cuando se extrae de cinturones de asteroides. Si una flota se queda sin R4 durante su expedición, o quiero decir si se queda sin algún recurso de estos básicos, se imponen las siguientes mecánicas de juego. Si se queda sin combustible, la flota quedará bloqueada en su ubicación actual, planeta o sector, y deberá enviar una señal de socorro para reaparecer. En la V2, los jugadores podrán enviar una señal de socorro para permitir que los jugadores lo apoyen. Alimentos Si la flota se queda sin alimento, esta ya no podrá minar y tiene una desventaja significativa en la batalla, que incluye no ganar LPs. Kit de herramientas El kit de herramientas no se usa mientras la flota está desplegada, con la excepción de los barcos de reparación cuando se agrega esa funcionabilidad. Los kits de herramientas se utilizan para reparar flotas mientras estén atracadas, y sin ello entonces no se podría reparar naves dañadas. Municiones Sin municiones, la flota no puede causar daño en combate, ni extraerse de cinturones de asteroides. Se debe tomar en consideración también que si una flota se queda sin HP, esta quedaría destruida, y se somete a un tiempo de reaparición. La reaparición de esta flota puede seleccionarse entre una estación espacial central o una casa si la tuviera. Si esto no es seleccionado, por defecto sería la estación espacial central. Este tiempo que tarda en reaparecer se puede reducir gastando token de Atlas. También consideremos lo siguiente. En la flota, los tanques de combustibles, el cargador de municiones y módulos de carga no se considerarán de forma individual, sino que se totalizan y comparten uno de cada. Los kits de herramientas y alimentos se almacenan en el módulo de carga. El combustible y las municiones se pueden transportar en el módulo de carga también, pero no se pueden mover al tanque de combustible o al cargador correspondiente hasta que no estén desacoplados, ya que se considerarán como mercancía y no como recursos para ser utilizados. Y cuando sea así, y se transporten como mercancía, ocuparán más espacio de la carga de lo normal. Ubicaciones de la flota. Es importante en el juego poder determinar la ubicación de las flotas y éstas se almacenarán como información del estado del juego en la cadena de bloques. Las flotas opuestas deben estar en el mismo lugar para interactuar entre sí. Para ingresar a un planeta o base estelar, una flota primero deberá viajar al sector del sistema estelar. ¿Cuáles son las ubicaciones y estados en los que se pueda encontrar una flota? Sector oscuro. Sector del sistema estelar. Base estelar o estación espacial central. Muelle de carga. Atracado. En ataque. En defensa. Planeta. Mío. Ataque o en defensa. Movimiento de las flotas. Las naves pueden viajar directamente entre sistemas estelares a través de la red Star Pass, o lo que es lo mismo a través de un camino estelar. De lo contrario, los jugadores deberán atravesar sectores oscuros. Hay tres modos de viaje. Guard no Star Pass, o lo que es lo mismo deformación sin camino estelar. Aquí viaja sobre varias casillas sujeta a la distancia máxima de deformación de las flotas. Este cuesta combustible por cada salto y está sujeto a temporizador de enfriamiento posterior a la deformación. Guard Star Pass, o lo que es lo mismo deformación con camino estelar. Este sería el viaje directo entre los puntos finales del Star Pass, o del camino estelar. Este no tiene enfriamiento y reducción, pero sí un gasto significativo de combustible, además de una tarifa adicional de Atlas, por la ventaja que posee de mayor comodidad. Impulso sector adyacente. Aquí se pueden realizar viajes a sectores adyacentes. Este tendrá un costo de combustible por movimiento. Un camino estelar, o Star Pass, solo está disponible para su uso si su facción posee ambos puntos finales. Para poseer un punto final, se debe construir una base estelar propiedad de la facción en el sector del sistema estelar. Y solo se podrá construir una base estelar por sector del sistema estelar. Hasta aquí el video de hoy. No te pierdas los siguientes videos. Esto se pone muy interesante. ¿Quieres ser el mejor? El conocimiento y la práctica son tus mejores aliados para el triunfo. Aquí te ayudamos con el conocimiento. Esto es CriptoVerso, tu canal de criptomonedas y metaversos. Hasta una nueva oportunidad.